Un gran amigo, que es nuestro presidente de la Universidad de México, le voy a pasar el micrófono. Sí, no, 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 yo tenía, ah sí, pásale mi estimado, pásale mi compa. ¿Cómo estás amigo Julio? Le doy un abrazo amigo. ¿Cómo están amigo? Me voy a salir el micrófono señor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Jesús, para mí es un honor. Hoy es un gusto volverte a ver, ¿cuánto tenemos que nos mirar? Bueno, desde la última vez, como dicen aquí en Nayarit, estimado amigo Pollo, que gusto saludarte, a todos los televidentes, un gran saludo aquí de la... Quienes preguntar a Flavio, se van a ir, por favor, ¿dónde andas? No, ahorita te lo traigo, dices, siempre hemos seguido teniendo contacto, ya lo hemos visto por redes sociales y mensajitos, y nos saludamos, y eso es un gusto tenerte otra vez aquí en Nayarit. No, gracias, para mí siempre es un placer, cada vez que venimos aquí al estado de Nayarit, para nosotros es muy grato, y más encontrarnos gente que cubre todo lo que tenga que ver la difusión de la ganadería en el estado. Y charrería, todo yo puedo. Y nos encontramos a petición aquí, en la invitación del presidente de la Unión Regional Ganadera, Jesús Barajas. Sí, muy... está haciendo buen papel, como decimos nosotros, esa gestoría que trae ante la Confederación Nacional de Organaciones Ganaderas, las cuales estamos también allá, dentro del rancho, y con una comisión que tenemos allá, como presidente de la Comisión del Hace Legislativo, y este institucional también estamos allá, por eso. Sí, y es un honor, el criadero que tienes, no sé, tú, el honor que me invitaste, no hemos tenido la oportunidad, pero vamos ahí, quedamos en que vamos a ir allá, y quedamos en los criaderos, chula, yo vi las fotos, y las fotos panorámicas que tienes con tus drones, ¡ay! No, la verdad que, lo que hemos aprendido de ustedes, la verdad, un poco más de la cuestión de difusión, porque eso es lo que nos lleva, ¿no? Como presidente de la Asociación Mexicana de Créos de Búfano, parte de lo que el gremio quiere saber también son los avances, las cosas que tenemos que aprender con cada uno de los criadores, hablar un poco más de genética, hablar sobre el crecimiento exponencial, sobre los beneficios de la carne, leche, estamos incursionando, eso hace unos años, pero ahorita más te estamos metiendo también en la piel, entonces, de alguna manera, estamos viendo las bondades, los beneficios que nos aporta el crear búfalos en el país, y un mensaje también, obviamente, para todos los televidentes y radioescuchas que nos den, obviamente, como tú bien sabes, viajamos un poco. Vengo de Juchitán, Oaxaca, ayer salí a las 8 de la mañana, y tenemos el privilegio de que abrieron una línea aérea para Tepic, directamente a Ciudad de México, Aeroméxico, discúlpenme el comercial, pero es 7 días, y eso nos permitió bajar de Juchitán, después de manejar 12 horas, nos pueden seguir a través de las redes, en Facebook estamos como Amexmu, Instagram Amexmu MX, y ahí van a ver que nos veníamos, vamos a hacer un recorrido ahí con el proyecto que tú bien conoces, de las mujeres bufaleras, las cuales estamos ponderando a la mujer hace algunos años, a través de las asociaciones y de las fundaciones, y aquí estamos de vuelta. Es un gusto tenerte aquí nuevamente, mi amigo Ismael, y tu motel de mi vida. Pues invita a la gente a que se deje venir mañana, pero que se vengan mañana el día de ganaderos. Bueno, hoy si pueden, todavía hay horario a que nos visiten a la Expo Ganadera Tepic 2023, que van a ver una buena selección de la más de 32 ganaderías que están en estos momentos exhibiendo y teniendo las ventas para todas las personas que nos ven de aquí, del estado de Nayarit, y estados circunvecinos, aquí podrán ver la calidad de la genética que tienen diferentes ganaderías, se habla de 32 ganaderías que tuvimos haciendo un recorrido, y pues aquí no hay ni a cuál irle, ni a una raza, ni en cuestión genética. Creo que hay una variante muy, digo, para mí. Muy fina y muy fina. Muy fina. ¿Cómo trajiste un búfalito para ver? Mira, no trajimos búfalo por una sencilla razón. En estos momentos creo que está apretando y se está llevando muy bien a cabo lo que tenga que ver con el tema sanidad. Sí. Entonces, por unos días que no modificamos bien lo del lato libre, entonces somos muy, muy, muy cuidadosos en esa área, y obviamente el señor gobernador, las, 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 ¿cómo se llaman? Las autoridades sanitarias y la propunión regional ganadera de aquí del estado de Nayarit, muy estricto en ese control, y yo los felicito. Por eso tenemos sato libre, pero por unas pequeñas papelerías, no estuvieron aquí, pero gracias a Dios, todos saben, tenemos muchísimos años aquí en el estado, y pueden ir a verlos, y en la próxima no dudaremos en traerlos. Nos vemos tres para que vean lo que tú produces y lo que tú haces allá. Un gusto enorme tenerte aquí con nosotros. Igual, para ti, para todos ustedes. Fuertes señores, mi amigo Ismael, que era un creador de búfalos de la OCDC. No, no, hombre, es un personajazo, yo lo sigo en las redes sociales y todo. Y es un gusto tenerte nuevamente aquí en el estado. Un orgullo para mí que pueda compartir contigo este micrófono, la verdad, te agradezco mucho tu programa. Fuertes señores, como gritan, ¿no? Fuertes señores, que nos temieron. Hoy no vino Carlitos. Carlitos, Carlitos, debe ser. Hasta que él empezó conmigo a los cuatro años, yo también ocho años, pero ya desde chiquito les se le iba a facilitar más, pero ahora que ya están, les tienen miedo a los toros. No, no, creo que es una etapa de la niñez. Él sigue, él sigue, más que se lo llevó a su mamá a una fiesta y me dijeron, es que ya no te van a ganar, que no sé qué, que ya tu mamá y tu mamá va a ir. La mamá lo convenció, él quería venir. Él mañana, si Dios quiere, mañana estaremos presentes también aquí en la inauguración. Mañana viene, porque él es el bueno. Buenas noches. Buenas noches. Su entrevistado y gracias, gracias a nuestro amigo, el doctor Navarro Quintero. Ese. 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 Cuando la primera vez que lo entrevistamos en su campaña, le prometió que si él llegaba a ser gobernador, lo iba a volver a entrevistar. Y le cumplió. Ya, este, la segunda entrevista fue. Hay una tercera mañana entonces posiblemente. El doctor le dijo que lo iba a invitar y que la próxima vez que lo entrevistara, lo iba a entrevistar en una obra o en una vez. Pero que le iba a volver a ver. Seguro. Iba a hacer su próxima entrevista con Carlito. Y le doy gracias al gobernador por todo lo que está haciendo. La ganadilla, la agricultura. Claro, yo también felicitarlo a nombre de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas en el país. Le damos las gracias principalmente al señor gobernador, el doctor, por el hecho de auspiciar y patrocinar. No sé si lo hayan hecho público o no. Mañana va a haber unos donativos, va a haber unas aportaciones por parte del gobierno de Estado Rucinamentales para los 20 municipios que tienen. Y eso habla muy bien. del apoyo a la ganadería y a través de su presidente Jesús Barajas de Unión Regional Ganadera han hecho una buena sinergia en pro del campo y de la ganadería en el Estado y obviamente a través de ellos el fomento en el país. Entonces, ¿qué te puedo decir? Un placer y un orgullo como siempre. Para mí es un placer que estés aquí platicando. Hombre, al contrario. Estamos a la orden, señores. Los invitamos a la feria. Todavía quedan algunos días. También aquellos ganaderos que quieran venir a adquirir un semental. Hay por ahí un financiamiento a través de unos lugares. Perdón, me salí de cuadro. Hay unas... Y que vengan y nos acompañen, por favor. Aquellas personas que quieran incrementar, mejorar la genética, aquellos ganaderos. Y si no, vengan a visitarnos. Nos va a dar mucho gusto. Para ti. Hasta luego. Gracias, mi compita Ismael.